hola qué tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión el vídeo que les vengo a compartir sería una excelente herramienta para poder recuperar datos borrados o fotos ya sean vídeos también borrados o perdidos de nuestro dispositivo android o de nuestro dispositivo pc bueno gente como pueden ver en pantalla este sería el software el cual nosotros vamos a poder utilizar si es que deseamos adquirirlo y poder recuperar ya sean fotos vídeos y demás cosas borradas de nuestro dispositivo ya que si por ejemplo tu dispositivo se ha dañado y sin embargo tú tenía fotos vídeos y algunos archivos dentro de tu dispositivo y pues tú quieres recuperarlos con esta excelente herramienta tú vas a poder recuperar todos esos archivos borrados que por error sin querer pues tú lo borraste o como te dije tu dispositivo se ha dañado y tú quieres recuperarlos bueno gente como pueden ver yo aquí me encuentro en lo que sería la página de esta herramienta el link te lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que tú vayas y cheques la página que en realidad pues está bastante bien esta excelente herramienta podemos descargarla o adquirir una versión pro que pues obviamente te va a funcionar mucho mejor va a tener muchas funciones y pues como pueden ver ahorita les voy a enseñar cuáles serían las funciones de esta herramienta como pueden ver vamos a poder recuperar y archivos eliminados accidentalmente vamos a poder recuperar archivos formateados y archivos borrados desde meses atrás todo eso lo vamos a poder recuperar con lo que sería esta herramienta vamos a recuperar más de mil tipos de archivos documentos imágenes vídeos bueno gente una vez que ustedes deseen descargar lo que sería esta herramienta como pueden ver vamos a tener una prueba gratis aquí donde dice descargar gratis obviamente lo tenemos que descargar en nuestro computador o de nuestro pc portátil ya que hay una versión para android pero se encuentra en la google play ahora si la quieres descargar en tu pc le das aquí donde dice descargar o si quieres adquirir la versión pro para que tú puedas tener más posibilidad y más facilidad de poder recuperar una gran variedad de archivos le tendrías que adquirir la versión pro bueno gente una vez que nosotros descarguemos e instalemos el programa en nuestro dispositivo pc que en realidad es un proceso muy sencillo yo ahora voy a eliminar estos dos archivos que se encontraban en mi memoria usb que yo le insertado el dispositivo pc obviamente si ustedes quieren recuperar archivos fotos o vídeos de su dispositivo ya sea android o ios simplemente tienen que conectar su dispositivo mediante el cable usb a su dispositivo pc para que empiece el proceso de recuperación y se empiece a vincular los dos dispositivos una vez dicho esto vamos a entrar a lo que vendrá siendo el programa y como pueden ver pues yo aquí me encuentro voy a seleccionar los dos archivos pdf como pueden ver aquí se encuentran y le voy a dar en recuperar luego voy a seleccionar la carpeta donde yo quiero que se guarden esos dos archivos y le voy a dar en aceptar una vez dicho esto pues vamos a empezar se va a empezar a realizar un pequeño proceso simplemente le damos en aceptar en guardar y tendremos que esperar que en realidad eso es muy muy sencillo muy rápido y como pueden ver por aquí ya se encuentran esos dos archivos pdf y ya yo los he logrado recuperar así mismo podemos recuperar fotos vídeos de meses atrás borrados muchas cosas vamos a poder recuperar con lo que sería este software que en realidad está bastante bueno bueno gente yo te voy a estar dejando este vídeo espero que les haya gustado y sin más nada que decirle pues simplemente me despido saludos y hasta la próxima adiós